Sabías que, aunque con la llegada del ferrocarril dejó de transportar el café en cadenas de carretas, éstas siguieron siendo parte importante del sistema de transporte. Se utilizaban para llevar mercancías y productos hasta el tren. 25 de noviembre de 2020 15º aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.